El amor Dice que me quiere, me da su cariño y me da su amor Yo le doy el mío sin más condición Yo la quiero en serio porque es mi ilusión Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor Tengo un amorcito, se llama Araceli Es mi cariñito, dice que me quiere Tengo un amorcito, se llama Araceli Es mi cariñito, dice que me quiere Me da su cariño y me da su amor Yo le doy el mío sin más condición Yo la quiero en serio porque es mi ilusión Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor Ay, Araceli, me duele decirte adiós Te extraño tanto y no aguanto sin tu calor